Un gran orgullo recibirlos hoy, tener presentes junto a los hermanos de la provincia de Córdoba, los representantes del gobierno nacional, poder recibir a esta delegación del Fondo del Estado de Cubay. Allá por 1994 comenzó esta relación. Este año falleció, quien fue Carlos Reutemann, el gobernador que llevó adelante esa primera tarea de acuerdo con el Fondo, un vínculo creciente de confianza, de amistad, que valoramos enormemente. Obras en aquellos momentos iniciales, carreteras, demoradas en su realización, en su mantenimiento durante muchísimos años que pudieron empezar a cambiar el ritmo de obra pública en la provincia. Mi deseo hoy es que ustedes sientan no solamente el deseo de una nueva concreción de un proyecto desde la faz técnica, sino que sientan que para nosotros es la confirmación de un vínculo sólido y que queremos que se lleven ustedes en esta visita una reafirmación. No son un banco más, no son un fondo más, no son un inversor que viene a colocar dinero a nuestra provincia. Nosotros consideramos al Estado de Cubay, al fondo, verdaderos amigos que han consolidado una relación a lo largo de todos estos años. Estoy muy orgulloso de estar aquí y estoy muy feliz. También esta es una provincia muy próspera. En esta instancia tenemos la cooperación de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Córdoba. En esta instancia buscamos financiar este proyecto del acueducto interprovincial porque sabemos que es muy importante para las personas de ambas provincias. En esta primera etapa, que es la que vamos a tratar hoy y en estos días con nuestra visita, vamos a hablar de un financiamiento de aproximadamente 50 millones de dólares estadounidenses y esto contemplará la etapa 1. Pero para las etapas subsiguientes también tenemos planificados financiamientos con montos similares. Y creemos que al expresar nuestra participación, vamos a tener la posibilidad de que lleguen otros financiamientos a la provincia. Entonces, nuevamente, quiero expresar mi gratitud, su excelencia, señor gobernador de Santa Fe, también al señor gobernador de Córdoba, que nos ha recibido muy bien, que han demostrado su cooperación y su asistencia con toda nuestra delegación y han facilitado nuestro trabajo. Espero que podamos lograr avances y materializar este proyecto. En definitiva, podamos implementar el proyecto del acueducto.